el desarrollo comunitario, algo a labor en la preservación de reservas ecológicas, transmisión de ideales de integración y desarrollo a través de la radio comunitaria, tienen una radio comunitaria, viveros de árboles nativos, producción de plasicidas naturales para evitar tortos químicos dañinos, etc., centro de producción de organismos benéficos, reservas celulares, formación de promotores agroforestales, campesinos, producción de hongos comestibles, cría y producción de iguanas, que es un proyecto interesantísimo, se tiene instalado un vivero de vainilla, control de incendios forestales, se tiene instalado un vivero de pasto vetiver, educación ambiental, miren ustedes, esta es una página que está ahí en internet, sobre estas posiciones de las propuestas regionales bioclimáticas del municipio de Tutupepec, como herramienta de las actividades de reforestación con especies nativas de ahí, una labor de verdad muy interesante que están haciendo estas organizaciones, esta es una, además, el Costa y el Tutupec, capacitación comunitaria de desarrollo sustentable en conservación de los recursos naturales, un colectivo trimestral, una página de Facebook, café producido por la comunidad de San Vicente, Pianis Ambiental y Tallata, que ustedes van a poder escondir y ahí está el Pianis, interesantísimo, ¿no?, de los negros, muy padre, artículos elaborados con materiales reciclados y productos en transición de orgánicos, las expresiones culturales, la danza de los diablos y, bueno, las expresiones económicas, en fin, había mucho que decir en relación a eso, pero es muy interesante lo que está ocurriendo con estas organizaciones que están, pues, haciendo patente la presencia de esta población y que lucha por una serie de demandas muy sentidas por ellos y que, desde luego, nosotros tenemos que interesarnos, conocernos y me parece que, pues, es muy importante que nos preocupemos un poquito también por saber qué está pasando. Bueno, no solamente la Concha Chica de Guerrero, hay, en el caso del Sotavento, en Veracruz, está toda esta cuestión del sonjaroche, de la reivindicación cultural del barrio, ¿no? En fin, son diferentes formas de expresión, de búsquedas, ¿no?, de estos pueblos negros en nuestro país. Pues, eso es lo que era todo que les quería decir. Disculpen que el último un poco ha trabancado y venía de darlo con la calma suficiente. Les agradezco su atención, pues, estamos a la hora de pagar cualquier pregunta, comentario, que ustedes hicieran así. Muchísimas gracias, doctor. Pues, vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y comentarios, previo a salir a tomar un solarse esparcimiento, como decían antiguamente, sin dejar de poner en la mesa justamente esta esta ceguera ontológica, esta esquizofrenia que sufre nuestra Constitución mexicana, a la cual todavía no ha reconocido constitucionalmente a los pueblos afros. Por ahí, en el artículo segundo constitucional, si ustedes revisan, dice, entre otras cosas, en su última fracción, que cualquier otra comunidad o pueblo que tenga las mismas características de los pueblos indígenas, podrá poseer lo mismo, pero eso es, en realidad, parte de lo que está sucediendo en este país y que es justamente producto de una Constitución que es discriminadora y racista, todavía a la fecha, y que pese a los esfuerzos que se han hecho en la Constitución de Guerrero y de Oaxaca, en donde existe un cierto y muy pequeño reconocimiento, muy sumamente limitado reconocimiento de los derechos de los pueblos afrodescendientes, justamente es un tema para la agenda nacional, justamente hoy por hoy en México, y abro justamente el espacio para preguntas y respuestas, ya está preparado nuestro equipo por si alguien quiere preguntar, alguien quiere levantar, aquí la compañera. Vamos a juntar por cuestiones de tiempo, todas las preguntas, y ya le damos el espacio al doctor Cerna para que los pueda responder puntualmente a cada una de ellas. Aquí hay una de la compañera. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Si nos pudiéramos detener un poquito más, Ben Pique tenía una lámina preparada sobre el reconocimiento constitucional, un poco que nos comentara brevemente qué es lo que se propone, la inclusión de qué artículo, de qué manera, y cuál es el Estado que guarda esa iniciativa, aunque nos decía que lleva congelada siete años. Y de la misma manera, si bien a nivel internacional en los tratados que existen en la materia, si podríamos considerar a esta población afro bajo la protección de la categoría de pueblos privales, que considera el Convenio 169 de la OIT, y a partir de ello desarrollar una serie de argumentos para su defensa, serían mis dudas. Gracias. Sí, efectivamente, esto del reconocimiento es el aspecto, digamos, jurídico más importante de los reclamos de la población negra en México. Implica muchas cuestiones. La primera iniciativa que se presentó en Guerrero fue rechazada porque se hablaba de comunidades negras, se dijeron que hablar de negros era racista y que no podían hacer una ley racista. Esto es un absurdo porque, en realidad, hay ejemplos en América Latina muy claros de que no hay eso ni un problema. No puede ser un inconveniente. La gente se autodenomina como quiere, prefiere y debe haber respeto. Es un derecho inalienable, autoadscripción. Si yo digo que no soy indígena, pues es mi derecho. Hay cosas que lo puedo demostrar para otras cuestiones, etcétera, pero en principio, como autoadscripción, es un derecho. En Colombia, por ejemplo, la Ley 70, que subió con el movimiento indígena. El movimiento indígena logra una reforma constitucional en 1991 y hay un apartado que queda en esa ley que dice, y también a las comunidades negras. Así quedó. Y entonces se formó una comisión para formar otra ley específica para esas comunidades. Y entonces esa comisión siguió luchando y ya en el 93 se creó la Ley 70. El 70 es del 93, la ley indígena del 91. Y ya en el 93 la discusión fue muy fuerte porque decían, no, 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 oigan, pero nosotros estamos acá y a nosotros no decimos comunidad de negro, nosotros decimos empezar las denominaciones. Y entonces se incluyeron todas. En la Ley 70 están incluidas todas las denominaciones de la población negra en Colombia. Entonces es comunidades afrocolombianas y afrocolombianos, así dicen. Comunidades negras, palenqueras, porque allá hay una, es una diferenciación, pues palenquero, porque hay muchos palenques y están todavía ahí como pueblos, ¿no? Y que quieren ser reconocidos así. Son pueblos que nunca, que huyeron de la esclavitud y que tienen su espíritu libertad y que son pueblos libres desde la colonia, ¿no? Están los palenqueros y luego los raizales. Raizales se les llama, así se autodenomina la población afro-caribeña que se da en las islas de San Andrés y Providencia, que pertenecen a Colombia. Están frente a las costas de Nicaragua y es lejos de Colombia, pero pertenecen a Colombia, ganaron el diferendo internacional, aunque después con la cuestión de las aguas del mar y eso les quitaron, pero bueno. Pero con todo esas islas pertenecen a Colombia y ahí hay población. Los jamaicanos, desde Jamaica los ingleses llevaban a trabajadores a distintos lugares del circuncaribe, ¿no? Y por ejemplo en Panamá, ¿no? Los llamados creoles, los creoles de Panamá, los creoles del Puerto Limón en Costa Rica, los creoles de Nicaragua, que están junto con los mesquitos, los humos, los ramas, ¿no? Entonces, son jamaicanos que fueron a trabajar. En Belice también los creoles, son la mayoría y son los que tienen el gobierno en Belice, son los herederos, los que vienen de la población negra, esclava, que llevaron los ingleses a la factoría maderera que había en Belice, donde después surgió Honduras Británica y ahora es feliz, ¿no? Ya como país independiente. Entonces, esa población, toda esa población jamaicana, ¿no? Se extendió y también a las islas. Llegaron ahí a San Andrés, a Providencia y las demás, pues un archipiélago de islitas, ¿no? Las más grandes son estas dos, San Andrés y Providencia. Y ahí vive esa población que se autodenominan raizales. Ah, bueno, pues a ellos también se los incluyó. Entonces, se puede, se puede hacer una ley en la que se incluya las distintas denominaciones, no tenemos por qué andar con pueblitos. Ay, que antiracistas resultan los diputados. Ay, no, decir negros es racismo, imagínense. Hay una organización que se denomina así, ¿no? Lo vimos ahí en México negro. ¿Por qué? Porque cuando tú fuiste perseguido así como negro y era despectivo y fuiste insultado como negro, después a la hora de liberarte, pues te reivindicas como negro. Y ya lo dices con orgullo y no tienes por qué nada. ¿Por qué no? Entonces, eso también hace una discusión. Incluso en la academia también hace una discusión. Porque si se les dice negros a otros descendientes, bueno, más allá de estas discusiones, están los derechos sentidos de estas comunidades y que tienen que ser de alguna manera reconocidos. Entonces, el reconocimiento jurídico tiene que ver con el hecho de que se les reconozca tierra, derecho a tierra, territorio. Es muy importante la cuestión del territorio en esas zonas. Que se les reconozca su cultura, que se les reconozca su diferencia, que se les reconozca también su propia situación vulnerable, esa vulnerabilidad histórica que ellos han tenido, socialmente hablando. Que se les reconozca su atraso en el terreno educativo. También es importante, eso no es gratuito, no es porque sean retrasados mentales, ni tontos, ni nada de eso, ¿no? Que no se ha puesto atención en esas comunidades, se les ha dejado abandonado, obviamente. Y que además, en los libros de historia, regionales, aparezcan ellos, pues como que no salen, ¿no? Resulta que estamos hablando de que los religios y que los griegos y que no sé qué, y ellos, no aparecen en la historia nacional, ¿no? Pues que aparezcan en los libros de primaria. Y no es de esa forma estereotipal que luego a veces medio los ponen, ¿no? Así. Ay, hubo negros esclavos y ya, pasan la parte. ¿Qué población? ¿De dónde venían? ¿Quién? Están los estudios de aquí de Bertán, pero ya hay muchos otros estudios. Entonces, que se incluya también en la enseñanza de la historia, la presencia de esta religión, ¿no? Que aparezca ahí, pues como que los ausentes en la historia, ¿no? Fueron sin historia, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que se reconozca su música, que se reconozca su culinaria. Y ahora, pues, se va a incluir ya esto de los, ¿cómo se llama? De los rituales funerarios, también, o sea, son importantes, en fin, ¿qué se yo? Todo aquello que para ellos es sentido, es muy importante, es valioso y que tiene que ver con las formas de identidad que los hace liberos. El problema de la alteridad, como ustedes saben, compañeros, en México es un problema que se ha analizado casi siempre con bibliografía eurocéntrica, con posiciones y concepciones eurocéntricas. Ese otro para nosotros no es el otro distinto a nosotros, totalmente distinto a nosotros. No, tenemos que cambiar epistemológicamente, tenemos que ubicarnos en un desde, es decir, en un locus en un lugar, ¿no? En un lugar de enunciación, ¿desde dónde estamos hablando? Porque el indígena siempre está allá, el negro está allá. No, es parte de nosotros. Tenemos que entenderlo así. Lo indígena y lo negro de México no es una alteridad absoluta, tenemos que verlo como parte de nosotros. Y tenemos que cambiar nuestra concepción de lo nacional, ¿no? Durante un tiempo, los medios de construcción en cine principalmente, pues puso el estereotipo del charro y eso era lo nacional, ¿no? Es una zona de Jalisco, Los Santos, ¿no? Y eso era lo nacional. Y así ha ido, ¿no? La migra alemana impuso el sonjarocho, ¿no? Y todo ese sonjaro comercializado, tantoso, ¿no? Que él impuso en su sexenio y eso era lo nacional. Vean las películas de los cinco, de los cuarenta, y ahí está, ¿no? Ahí está el sonjaro, etcétera. Tenemos que ver la unidad de lo nacional desde el punto de vista pluriétnico y pluriculturales, respecto a la diversidad. No podemos hablar de esta concepción homogeneizante, no hay homogeneidad. Y el mestizaje mismo no homogeneiza. No es lo mismo un mestizaje en la costa chica que un mestizaje en el norte de la República. O sea, los mestizajes son distintos. No es lo mismo un mestizaje con un Mepa y un Afro que uno con un chatino y un Afro, o entre un chatino y un español. O sea, son mestizajes distintos. El mestizaje por sí solo no homogeneiza, lo que se pensó ideológicamente, ¿no? Esa raza de bronce a la que hablaba el racista Vasconcelos, socialmente no existe. Es un interfugio que lo utilizó para hablar así en términos filosóficos. Pero en realidad esconde esa problemática del universo. Entonces, el otro para nosotros es parte de nosotros pasable. Si queremos la unidad nacional no la podemos pensar en términos homogeneizados y desconociendo o excluyendo al otro. Tenemos que ver que somos un ser diverso en lo nacional. Porque los sinieras de Chiapas son mexicanos. Son indígenas, pero son mexicanos. Si cantan el himno nacional y piensan la bandera y tienen mayor sentimiento. A veces nosotros dicen, ah no, no, no son mexicanos. Son como centroamericanos. Son más guatemaltecos. Yo he escuchado gente que así es que nuestro meso americano por convicción sabe de eso, ¿no? Cómo se dan esas rivalidades torpes. Es parte de una totalidad. Entonces, lo nacional lo tenemos que plantear en términos de respeto a la diversidad. Inclusive, por eso en Sudamérica, un reclamo de las comunidades indígenas llegó al extremo de decir, nos van a considerar como naciones y queremos un estado plurinacional. Y lo ganaron en Bolivia, y lo ganaron en Ecuador. O sea, ¿por qué no plantear eso? Aceptar la plurinidad, el ser diverso. Nos cuesta trabajo pensar en la unidad de lo diverso. Pero tenemos que plantearnos eso. ¿Qué es esto de la unidad de lo diverso? ¿Cómo vernos como parte de nosotros estas alteridades? Porque para nosotros, esos otros son parte de un rostro más elevado, ¿no? Un rostro mexicano es un rostro diverso. Y si no, pues veamos, pues estamos aquí. ¿Vale? ¿No? La universidad que hay nomás en ese salón. Entonces, dejemos de lado ya esta cuestión, esta visión homogenizante que fue muy absurda de la ideología de este salón. Y el reconocimiento jurídico tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver justamente con ese otro, que se le ha visto como completamente diferente y distinto, pero no se le ha dado atención en su especificidad, ¿no? La mujer también es un ser humano, pero tiene su propia especificidad. Entonces, las expresiones de género se tienen que tomar en cuenta. O sea, es un problema, sí, de aceptación jurídica del otro, considerándolo como parte de una unidad. Y hacia allá tenemos que viajar. Nos va a costar trabajo convencer a los diputados, pero son buenísimos para ir a las reuniones, ¿eh? Ya van como en el 23 encuentro de pueblos negros ahí en la coche y siempre llegan y están en el presidio, se toman la foto y ya se van, ¿eh? Se quedan a discutirlos. Los políticos a veces no entienden mucho esto, pero nosotros tenemos que irles aclarando la necesidad de que tomen en cuenta estas diferencias y las pongan en la piel. Muy bien, vamos a dar el espacio para las otras preguntas. Perdón que se me perdió la mecánica que era que juntáramos todas las preguntas y ya le dejáramos el micrófono al doctor, pero en la emoción, pues, le cedí la palabra. Pero ahora sí las vamos a juntar todas y ya damos una respuesta ya puntual por parte del doctor. Sí, adelante. Sí, bueno. Buenas tardes y muchas gracias, maestro, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Dos preguntas. Una que tiene relación con la primera que hizo una compañera y que tiene que ver si ya se ratificó, porque hay que ratificar la firma de los convenios, ya sabemos que México firma hasta lo que quiera, pero luego no lo cumple, obviamente, ¿no? Pero para que pueda cumplirlo, ya se ratificó esto para que nosotros podamos utilizarlo también como una cuestión, obviamente, no basta la cuestión jurídica, lo acaba de decir usted, si no hay muchas otras cosas, para poder cambiar esa concepción que tenemos de ese pensamiento homogenizante, ¿no? Sobre la cuestión racial. Entonces, la primera pregunta, si usted sabe si ya se ratificó. Y la segunda es, ya me entró la duda de mis clases de historia, porque yo sabía que obviamente los españoles llegan por la costa, las costas de Veracruz, por ahí llegan los primeros grupos esclavos negros y bueno, ahí está. Pero resulta que la mayoría de los grupos afrodescendientes se encuentran en la costa chica de Oaxaca y Guerrero, la población mayoritaria que conocemos y llega entonces por la famosa NAO de China, que llegaban por ahí los comerciantes. Ya esa cuestión histórica, no sé cuál es la real, ¿son ambas o es una de las dos, no? Gracias, doctor. Sí, aquí la compañera. Gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle para que me orientara a trabajo en el estado de Chiapas, y tenemos conocimiento que también la llegada de población afrodescendiente a estas zonas de enorme trabajo cafetalero. Una de las razones de llegada de esta población, los indígenas de la zona de los altos, no subvían muy fácilmente al clima de la zona de Soconusco, y bueno, los afrodescendientes mostraban desafortunadamente para los intereses económicos de esta producción una mayor resistencia. ¿Qué me podría usted orientar al respecto de cómo fue el mecanismo de llegada a este estado, o qué bibliografía podría sugerirme para entender este mestizaje, esta diversidad, estas diversidades también, y siendo incluyente con la población afrodescendiente y entender los fenómenos y procesos de los que trabajamos en este estado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Para ya la compañera. Hola, muchas gracias. Pues más que una pregunta, es un comentario. Me parece como muy interesante pensar que el reconocimiento jurídico va muy de la mano con el autorreconocimiento, ¿no? Pensando en lo que François Anon decía, ¿no? Como el vernos y el reconocernos como en esa negritud, ¿no? Y cómo nos han inventado a nosotros mismos una identidad de blancos, ¿no? Esta narrativa de la historia que es la blancitud, ¿no? Pero que al final pues no, pues no nos reconocemos en la teoridad porque pues sí, es como marginación, ¿no? Es discriminación, es atarse, ¿no? A una serie de prejuicios, ¿no? Pero... Y creo que es como importante, ¿no? Pensar en eso como primero el autorreconocimiento para poder tener el reconocimiento pues jurídico en el estado, ¿no? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Bueno, nada más es una pregunta muy rápida. De forma reiterada, durante su presentación hizo uso de afroamericanos, afrodescendientes, afromexicanos y también planteó la idea de afroindianidad desde la doctora Montiel. Yo no sé si esta gran cantidad de términos, de denominaciones, tiene que ver con una falta de organización de los pueblos negros en el país o una diversidad precisamente de adscripciones a diferentes términos porque desde mi experiencia he escuchado precisamente esta reivindicación de lo negro en la costa chica o algunos la reivindicación en la afrodescendencia, etcétera. Digamos, una serie de diferentes denominaciones que no sé si desde su perspectiva nos podría... ¿Cuál es su perspectiva de ello? De una falta de organización, digamos, de todas las diversidades de pueblos negros al interior de la comunidad, de la población negra en México o más bien de una diversidad. Gracias. ¿Alguien más? Si no, ya le cedemos la palabra. Adelante, doctor. Sí, pues a ver, muy rápido, una ratificación. Lo de Nulva fue una declaratoria. No aparece en el convenio, no es un convenio que se haya firmado. Sí se aceptó la declaratoria y con compromisos. Y se aceptaron los compromisos, el compromiso fue de visibilizar. Todo esto que dejeir, ¿no? Está en un documento que ellos firmaron como un compromiso, pero declarativo. Y volvemos a lo mismo. Esas cuestiones declarativas que no tienen un carácter muy inundante y que, por lo tanto, no aparecen como un convenio que se puede exigir su cumplimiento. Entonces, ni siquiera eso, porque hay convenios internacionales como el 169 de la OIT, que están firmados y ratificados y aún así no se traen. Pues imagínense ustedes una declaratoria, ¿no? Desgraciadamente así está la situación en esto de la ratificación. No es algo que podamos, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo en que esos compromisos se cumplan, ¿no? Eso no nos… a nosotros creo yo que no eso dice para que nos dejemos actuar, ¿no? Y a exigir que el Estado se responsabilice. La Trata Atlántica. Lo que se conoce más es la Trata Atlántica. Se habla muy poco de la Trata del Pacífico. Se está haciendo ahora un alumno de la doctora de María Martínez Martínez, Juan Pablo Peñalosa, está haciendo una tesis sobre la Trata del Pacífico. La NAO China, que no era ni NAO ni China, se lo caleó, que venía de Filipinas, pero que traía mercaderías de todo Oriente y entre esas mercaderías también traía esclavos. Esclavos negros. Es el que dáramos ahí en Acapulco. Pero no es a esos nada más a la que obedece esa presencia negra en las costas, en la costa de Guerrero y de Oaxaca. En realidad llegaron por muchas vías. La mayoría entró por Veracruz. Veracruz era el puerto de entrada de los abuelos en nuestro país, durante la Colombia. Y de ahí eran distribuidos a donde se necesitara. Ahí a la costa chica de Guerrero y de Oaxaca llegaron sobre todo como trabajadores de los ganaderos. Y entonces por eso es un negro distinto, mucho más libertario. Tenía derecho al caballo, por ejemplo, que le prohibían a otros negros con sus trabajos. Negros esclavos pero que tenían derecho de traer machete o chillo o arma, ¿no? Por las necesidades de la ganadería, ¿no? Pero eran esclavos, ¿no? Y después de eso se quedaron asentados ahí otros de la minería. De eso luego las minas de Taxco y la cimarronería que se generó. Era muy difícil mantener los esclavos, ¿no? En la primera oportunidad se iban, no se escaparían. Luego los volvían a agarrar y los castigos eran espantosos. Pero bueno, el caso es que si la entrada no nada más fue por el Atlántico, o sea, por el Caribe, básicamente, el marzónico, en la parte del Atlántico que tiene su nombre, el Marcaribe, el Golfo de México, por ahí entraron la mayoría. Y lo de Chiapas, hay muy pocos textos en relación a Chiapas. Pablo Vicenteño, que está haciendo esta test que les decía yo, en la maestría hizo un trabajo sobre Centroamérica, y ahí incorporan lo de Chiapas. Y está el trabajo de Silvia Soriano, que ahora no recuerdo el nombre, pero ustedes busquen unos trabajos de Silvia Soriano en internet, y ahí va a aparecer ese trabajo de ella. No recuerdo ahora el título de ese trabajo, pero que nosotros lo publicamos por ahí en una de las publicaciones que tenemos de Androamérica. En el CIALC, en la Ciudad Universitaria, en la Torre de dos Humanidades, en el piso tercero, ahí venden las publicaciones, y ahí tenemos varios textos sobre eso, y tenemos más bibliografía sobre varios temas, tenemos videos que pueden quemar discos, lo hacemos constantemente como estudiantes. Hemos hecho esta labor porque nos interesa que se difunda, que se conozca, entonces pueden ir con mucho gusto. lo del autorreconocimiento. Efectivamente, es muy importante esta cuestión de que la propia persona, digamos, tenga conciencia, digamos, de su alteridad, y las denominaciones. Estas denominaciones han surgido a través de discusiones tremendas, discusiones en la academia, pero también discusiones entre las organizaciones civiles, las organizaciones políticas, por supuesto, pero hay que distinguir, hay que distinguir una categoría de análisis, es decir, afrodescendiente, afromexicano, afrocolombiano, se ha surgido, y hay que distinguirlo de un posicionamiento político. En Durban se defendió afrodescendiente para toda América Latina, el decenio de los afrodescendientes, así quedó, con un posicionamiento político, y distinguirlo de una categoría jurídica. Cuando nosotros hablamos afromexicano, si fuimos a los encuentros, la gente allá prefiere decirse negra o moreno, no soy moreno, o costeño, a otros no, yo sí, a muchas otras razones, negro de la costa, en fin, como orgullo, etc. Pero ya como categoría jurídica, pues así como quede, eso ya va a ser una categoría jurídica, se queda como mero, eso es otra cosa, eso tiene una validez humilde, pero mientras no esté en la ley, no puedes usar eso como algo que te convierte en un sujeto de derecho. Para ser un sujeto de derecho necesitas tener una categoría jurídica que te corresponda, y a la cual tú tienes que aludir a la hora de exigir ese derecho. Y si eso no está como categoría jurídica ahí, de comunidades negras, por ejemplo, como ellos quieren que se cobran, no está ahí, entonces no eres un sujeto de derecho, ni menos un sujeto colectivo, porque ellos quieren que se cobran, no es así como sujetos colectivos, como sujetos individuales, pero también como sujetos colectivos, sean reconocidos, las comunidades. Entonces, si las denominaciones hay que verlas así, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una categoría jurídica, estamos hablando de una categoría académica, estamos hablando de una autodenominación, eso es un derecho, simplemente lo puedes llamar como tú quieras, es un derecho inalienable, pero ya hay que distinguir también. Porque luego a veces las discusiones, ah, es que vienen los académicos aquí a imponernos, quieren que nos sigamos afrodescendientes, ¿qué es eso? Eso lo crearon ellos. No, ni siquiera lo crearon nosotros, les digo, fue un posicionamiento político porque se llegó antes de Burma, y así fue, pero bueno, pero hay que explicar y hay que convencer, porque luego también con la soberbia del académico llega a querer imponer, no, ¿cómo se quiere poner así? Eso dinero no está bien, ¿no? Ha habido discusiones de ese tipo, yo he estado presente en eso, y yo siempre he insistido con los académicos, tengo que ser muy respetuosos, las comunidades tienen que discutir, escuchar, en todo caso hay que convencerlos, nosotros pensamos que tenemos razón, pero las comunidades también piensan, ¿no? Pero uno se piensa que nada más los intelectuales son los que piensan, y no, los intelectuales son los que cobran por pensar, ¿no? Pero todo el mundo piensa, pues sí, todo el mundo piensa, por supuesto. Muy bien, pues lo dejamos aquí, le damos la constancia a Jesús Erna Moreno, por esta valiosa contribución, y ahora sí damos el espacio para hacer un pequeño receso, porque ya está nuestra próxima conferencista aquí afuera. Muchísimas gracias doctor. Aplausos. 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 Aplausos.